Escucho afuera de mi cuarto Oh, esa bocina Que me llama ¿Quién será? Me viene a despertar Sin pensarlo Me rosa al pasar De repente Encuentro tu mirar Te despejo Reflexos de amor Aquel beso Sueños para vos Voy en taxi Y no sabes Que yo me muero De extrañarte Más no recuerdo Ni tu nombre Si te veo Se enciende una luz En mí Tu franquiza Me lleva Me hace volar Y viaja Con el sol Con el mar La escena La escena Puede esperar Voy en taxi Si es junto a ti Si es junto a ti Voy en taxi Solo por ti Solo por ti Solo por ti Que me muero Que me muero De extrañarte Voy en taxi Porque te extraño Voy en taxi Voy en taxi Porque te extraño Voy en taxi Porque te extraño Voy en taxi Porque te extraño Voy en taxi Porque te extraño